La educación que hay ahora es muy clara, es una educación para crear no hombres y mujeres libres, sino productores y consumidores, nada más. En cuanto el niño empieza a hablar, o en tres meses, tres años, jardín de infancia, o la escuela primaria, o lo que sea, empiezan a indoctrinarle, a enseñarle el pensamiento único, a enseñarle el dogma, no a pensar por su cuenta, no a reaccionar ante lo que lee, no. Que se aprenda la doctrina oficial, y así constantemente, de modo que lo de generación perdida, quizá no, y pienso que no. Pueden hacer la metamorfosis, pueden transformarse, pero a base de no aceptar las verdades oficiales de ese tipo y decir que no a lo que tienen.